¿Me dices tu nombre, por favor? ¡Venga, ánimo, ánimo! ¡Siguiente! ¡Dos bolsas! ¡Gracias, venga, seguir bien! ¡Siguiente! ¡Adiós! ¡Hola, cariño! ¡Mami! ¿Mucha gente? ¡Cala vez más! ¿Qué te ha dicho tu jefe? Nada, seguimos de arte. Hola, mami. El niño está dormido. ¿Qué tal, hija? ¿Qué tal tú? Buscando, pero están los alquileres imposibles. Los mantenidos subvencionados que ellos crean como las colas del hambre para que la gente dependa de ellos. Deja que yo te cuide. Pobrecito, que te voy a dar una subvención que, por cierto, luego nunca llevan. Que no mientas. Vox aburtó a criminalizar a los menores inmigrantes no acompañados. Bueno, ¿qué? ¿Vais a votar? Sí. Claro que voy a votar. Yo también, mamá. Esta vez, sí. No. 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 Gracias por ver el video